Cuando se trata de visitar un buen sitio para hospedarse en la isla de San Carlos tienes que visitar Posada El Castillo. También la Posada El Castillo te ofrece las mejores habitaciones confort para tu descanso. En Posada El Castillo puedes disfrutar de una excelente piscina tipo jacuzzi para niños y adultos. La mejor tasca y discoteca que encuentra en la isla de San Carlos está ubicada en la Posada El Castillo, donde podrás disfrutar las excelentes bebidas tanto nacionales como internacionales. Para reservaciones contacte al Dr. Luis Urdaneta a través de los números 0416 363 8952 o el 0416 378 4614. Posada El Castillo. Atención, comodidad y confort. Atendido por Michael Urdaneta, Luis Miguel Urdaneta y Olimpo Delgado. Posada El Castillo. Posada El Castillo.